Es que es un mal ejemplo, había bebido y conducía y me saltó en semáforo y me paró la policía. Y esto yo tenía 20 años, debería tener. Fue el año antes de irme al Barça. Total que de repente soplo, doy positivo y de la nada me encuentro en un furgón de la policía, esposado. Hostia. Y yéndome a, bueno, a la calaboza, a la cárcel. Y me llevan a una habitación, que era una máquina enorme, y dice, esta máquina es muy exacta, si das más de 0.25 creo que era, te quedas a dormir esta noche en el calabozo, mañana juicio rápido. Yo me cago en la puta, no me lo puedo creer. Bueno, total, que voy para allá y se va el policía un momento. Tú imagínate qué estúpido, o sea, qué estúpidos somos los humanos que nos lo creemos todo. Que, total, estaba desesperado y toco que se me habían quedado unas monedas aquí, unos penis. Y no sé quién cojones me había dicho, dice, hace tiempo, si chupas las monedas... No das. No das. Entonces, a que el policía se va, yo me meto todas las monedas dentro de la boca y empiezo a chupar. A la desesperada, o sea, se te está yendo la vida, pero vamos. Entonces, empiezo a chupar ahí las monedas y tal. No, me imagino... O sea, chupo los penis. ¿Los penis? La asquerosidad brutal. O sea, ahora con el COVID, imagínate. No, no, y lo podéis sacar de un texto. Que nada, que el policía viene, me guardo las monedas y tal, y di 0.23 y luego 0.22. Y de milagro me salvé de esa. La primera en la frente, flipa con el pedazo de entrevistón que le hizo Jordi Wilde. Link aquí abajo, eh. Son dos horas y media que a cada frase es o un titular o un jaleíto o un cachondeo, pero en definitiva, a los que os guste el deporte, a los que os guste el streaming, a los que os guste las entrevistas, a los que os gusten las charlas y a los que os guste un poco las interioridades de todo esto, vais a flipar con el podcast de Jordi Wilde, que ayer se la sacó, pero se la sacó mucho, con esta entrevista a Gerard Piqué, donde a mí, hoy vamos a dedicar parte del directo, aquí, venga, en el chat, eh. ¿Quién ha visto la entrevista de Gerard Piqué con Jordi Wilde? Venga ahí, a lo loco. ¿La habéis visto? Sí, 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 no, sí, 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 sí. Mucho, sí, sí. Bueno, veo que muchos la habéis visto y también hay unos cuantos que no. Con lo cual, la vamos a ver, vamos a reaccionar, vamos a comentar. Y sobre todo, aparte de ver los mejores momentos, me gustaría que aportáramos un poco de valor y abriéramos un debate. Y para mí el principal debate es ¿qué preferís? ¿Los deportistas, de los que muchas veces nos hemos quejado de bueno, no hay partido fácil, todo rival es difícil, nos han estudiado muy bien y que no se salen de este discurso marcado? ¿O preferís este tipo de deportistas, donde yo creo que Gerard Piqué es el abanderado, donde de repente dices, buah, chaval, me he ido al otro extremo y he hablado de todo, como en sus entrevistas con Ibai, que también veremos algunos trozos, o como cuando habla aquí con Jordi Wilde. ¿Qué preferís? ¿Qué os gusta más? ¿O preferiríais un término medio? Porque dices, hostia, es que este tío cada vez que abre la boca sube el pan. Bueno, hablaremos de todo esto y os daré también mi punto de vista. De verdad, o sea, Bartomeu como presidente te diría que es una persona en la cual a ver cómo lo digo para también, es imposible, ¿no? Para que no salga un titular, pero una persona en la cual sus inseguridades o el hecho de querer tener a todo el mundo contento hacía que al final, pues, quería complacer a todo el mundo. Y no sabía decir que no. Más allá de lo deportivo, de lo que cuenta aquí, a mí me gustaría quedarme con la parte de, ¿os flipa? ¿Os sorprende? ¿O os echáis las manos a la cabeza? ¿Que haya un deportista que de repente hable con tanta claridad en muchas de estas entrevistas? En el chat estoy viendo un poco de todo, ¿eh? Que os gusta mucho, que os flipa. Antes en la encuesta también hemos visto que en general todos los que os gusta es esto, pero estoy leyendo comentarios un poco de todo, de madre mía, hostia, es que cada vez que hablas es que te la puede liar, es que no te la puede liar. A mí mi punto de vista es que nos hemos quejado mucho que algunos deportistas no tenían discurso, no se metían en ningún tema, no entraban al trapo en nada y cuando de repente sucede lo contrario, algunos nos, o os, en este caso, joder, ponéis el grito en el cielo, es que no puede ser, es que no puede ser. Y también me gustaría que en comentarios dejarais si creéis que los que se están quejando son, bueno, los merengues porque le tienen ganas a Piqué, o no. O también hay gente cule que de repente dice, hostia, es que esto así no puede ser. De hecho, vamos a ver también, mira, vamos a ver el clip de este día que hablaba con Ibai. ¿No quieres ir al Mundial? Pues no me lo he planteado, la verdad. Obviamente yo he dejado la selección, pero soy una persona que si hay un día que digo, hostia, no lo sé, no quiero cerrar la puerta en un 99% que no, pero no me gusta decir un 100%. En esta parte de Piqué selección, claro, yo creo que muchos descartaban que esto pasara ya porque una de las críticas que estaba leyendo yo, sobre todo cuando el Barça iba mal esta temporada, era, bueno, este Piqué ya se ve que va o de capa caída o que ya está colgando las botas o que sin asumirlo ya está más dedicado a ser empresario con todo el tema de Cosmos o más dedicado a ser streamer con todo el tema de Ibai y del Mundial de Globos y todas estas cosas. Y está con la cabeza en todo, menos con el fútbol. También es verdad que luego nos hemos dado cuenta que, joder, el momento en que quizás Piqué estaba más jodido deportivamente o que quizás no estaba rindiendo, hostia, es que era un momento donde el Barça de Koeman ahí no rendía a nadie porque ya era un tema de equipo y que cuando de repente se ha vuelto a poner ahí las pilas a día de hoy y con la edad que tiene, que este tío nos va a llegar a los 40 pronto, hostia, sigue siendo, a mi punto de vista, uno de los mejores centrales del mundo hasta el punto que él no descarta volver a la selección y, ojo, Lucho dice esto. Está en un gran nivel de forma Gerard Piqué. No sé si te planteas que en el futuro poder hablar con él o convocarle para que complete su último gran torneo con la selección. Bueno, es un jugador español y que cumple cualquier requisito que necesite para poder venir a la selección. Es una posibilidad. Si es español y él quiere y tiene ganas, podría ser. Entonces, siguiente pregunta. Tanto los que seguís a Piqué como los que le seguís porque sois culés como los que le seguís porque os ha molado como lo ha hecho con la selección española. ¿Creéis que por experiencia, creéis que por edad, creéis que por calidad, creéis que por momento futbolístico, creéis que por lo que podría aportar, Piqué debería estar en el Mundial? Venga, va, a comentar, a comentar, a comentar. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. A mí me queda la duda de estos comentarios que estoy viendo aquí, porque al final, claro, mucha gente escribe y dice, sí, no, no, yo soy culé, yo soy culé, yo soy culé, pero igual no, igual no. No es tan culé y pega la rajada y en el hecho de decir que es culé es para tal, o no, no, sí, hola, selección, tal, pero este tío es un... lo que sea. Bueno, entonces estoy viendo mucho comentario a favor y mucho comentario en contra. Está claro que al final Piqué es uno de estos personajes, personajes, deportistas además, pero que generan mucha admiración, que generan mucho fanboy, por así decirlo, es decir, gente que está entregadísima con él, gente que ya está diciendo, este tío... Mira, también, decirlo, ¿creéis que este tío es el futuro presidente del Barça? Yo creo que sí. Yo lo veo, ¿eh? Ahora, se pueden montar unos pollos entre Barça y Madrid y en general, porque ya le veis, ¿eh? O sea, yo creo que el titular para esto va a ser Piqué desatado. O sea, el vídeo que subamos a YouTube de lo que estamos haciendo aquí en el directo va a ser Piqué unchained, Piqué desatado, porque, buah, cuando se suelta, se suelta. Entonces, lo que decía, que es un tío tan capaz de generar gente muy, 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 muy a su favor, mientras que al otro lado, gente muy, muy, muy a la contra. Es decir, gente que cuando le odia, le odia mucho. Y creo que para saber vivir con este ánimo que te da todo el mundo y con esta fuerza que te da todo el mundo y al mismo tiempo con este hate que te tira la otra parte de la balanza, hostia, hay que tenerlos bien puestos. Pero es que el tío no se calla ni una. Me acuerdo un partido que era Deportivo-Barça, último partido de Liga del primer año de Pep, que veníamos de ganar ya el triplete, habíamos ganado la Champions. Vaya época. Y me coge Pep el día antes y me dice, Gerard, no salgas esta noche, que mañana juegas, que no tenemos jugadores. O sea, habíamos sacado todos muy lesionados y tal. Y le dije, sí, sí, sí. Vale, salí de fiesta, obviamente, a celebrarlo. Y al día siguiente, jugué con resaca, que no podía con mi vida. Resaca bestia. Sí, sí, bestia, bestia. A tal punto que me lesioné. O sea, a tal punto que en el minuto 60 no podía más. Y lo peor es que teníamos que ir luego a la Copa Confederaciones y estaba tieso. Claro, aquí va otra de que dices, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Otra vez vuelves a contar cómo Guardiola te decía, no salgáis, no se emborrachéis, no tal. Y tú vas, sales, además te dicen, no, no, que juegas, y te lesionas. Claro, la pregunta es, antes lo he hecho en TikTok también, ¿creéis que, igual que la anécdota de si le pillaron borracho, de si acabó en el calabozo, ¿creéis que estas anécdotas? No sé, yo creo que hay debate aquí. Alguien, sea deportista o no, pero quizás siendo deportista todavía más, aunque sean del pasado, ¿se las debería guardar? Oh, no, hombre, hostia, está bien admitir que todos la liamos, que todos hemos cometido errores y que todos, en algún momento u otro, si no los hemos cometido, los vamos a cometer y es como quitarle o habrá quien dirá, hostia, pero es que esto, joder, como lo explica riéndose, es como hacer apología. La otra es que muchos decís, hostia, es que un deportista, o da igual, una figura pública no puede mezclar su tema con el tema de la política. Entonces, claro, sabéis que a Piqué se le ha rajado mucho en los campos de alrededor de España cuando iba con la selección independentista, tal, no sé qué, y aquí dice, espérate, vamos aquí a hablar del tema y sácamelo y lo hago sin ningún problema. ¿Sois de los que creéis que no debería mezclarse una cosa con la otra? ¿O al contrario? ¿Sois de los que pensáis, tío, que un tío, porque sea, yo qué sé, deportista, o cantante, o artista, o actor, pues sigue siendo persona igual, con lo cual debería explicar cuál es su punto de vista. Sinceramente, ¿qué opinas del tema, y quiero que te mojes, del tema Cataluña-España? Bueno, yo me voy a mojar como siempre me mojo. Yo creo que puedes ser independentista y jugar en la selección española, lo creo firmemente. ¿Lo ves compatible? Sí, porque hay muchos jugadores que se nacionalizan españoles y que juegan con España y que no sienten el país. Y hay muchos españoles que a lo mejor, ¿qué significa sentir el país o sentir la bandera o sentir el himno? ¿Qué significa esto? Hay gente que lo puede sentir más o menos, que es una competición de sentir. Tú, like, si os gustaría que aquí en el directo y luego en YouTube y luego para todas las redes hiciéramos piezas de una entrevista con Gerard Piqué. ¿Entrevista Piqué? Hombre, coño, ni que fuera tan fácil. O sea, en Twitch, pues cada día nos veis más gente, cada día estáis más gente, cada día tenemos mejores colaboradores y entrevistados, etcétera, pero todavía somos muy pequeñitos y las cosas de Palacio van despacio, pero like, aquí, bueno, si tenéis ganas que le peguemos una buena, no, peguemos no, hablando de lo de Will Smith, ¿sabes? Que le peguemos, no, que le hagamos una buena entrevista a Gerard Piqué, que por cierto, también, también ha hablado de lo de Will Smith. ¿Entiendes a Will Smith? Si tú eres Will Smith y le hacen una broma... Es difícil poder comprenderlo, es difícil, porque una cosa es que creo que es muy importante valorar el contexto de dónde se hace. Entonces, yo creo que se equivoca totalmente, o sea, es que no hay explicación posible por mucho que te sientas, pues, bueno, que atacado, que ya te digo que es el contexto y tú tienes que entender el contexto y sabes que esto va a pasar. Y que él se ríe de primeras, ¿eh? Sí, yo creo que luego ve la reacción de ella y luego a partir de ahí... Es un accidente muy desafortunado y que... Y veremos a ver qué pasa porque en Estados Unidos ya sabemos que esto no... No lo suelen... ¿Tú no harías lo mismo, ¿no? ¿En una gala? ¿De premios del Barça? No, si es en ese contexto seguro que no. ¿En una gala? No, no, seguro que no. Y hasta, familia, que estamos muy contentos de que esto que estamos haciendo aquí en Twitch sigáis todos participando tanto, explicando tanto, comentando tanto y... Eh, ha vuelto el vídeo diario. YouTube.com barra Valentí está loco. Cada día un vídeo, a veces de entrenos, a veces de unboxings, a veces de lo que sea y otras veces de lo que pasa aquí en el directo. Link aquí abajo a la entrevista completa. Dos horas y media que yo recomiendo muchísimo que veáis de Jordi Wilde con Jordiño Piqué.